Buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición, un privilegio estar de nuevo a través de estos medios compartiendo la palabra del Señor. Les doy la bienvenida a todos los hermanos, familiares y amigos que se conectan con nosotros. Hoy estamos entrando en directo para hacer una invitación y al mismo tiempo compartir una cápsula de fe. El día de mañana tendremos un servicio de liberación y es indispensable, importante, darse la oportunidad de venir a escuchar la palabra y recibir esa liberación de parte de Dios. Sé que el tema de liberación es un tema de mucho conflicto en muchas áreas porque algunos no creen que sea necesario hacer un trabajo de liberación de acuerdo a lo que dice la Biblia que dice que cuando nacemos de nuevo todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas y realmente esto es legal, es lo legal lo que el Señor peleó por nosotros en la cruz. Entonces, legalmente deberíamos quedar totalmente libres a recibir a Cristo, pero la realidad es que hay cosas que las personas no han podido soltar o en el camino se han descuidado en algún área y han permitido que el enemigo le jate de una u otra manera. De eso vamos a hablar más profundamente el día de mañana. Pero hay ataduras en las emociones cuando una persona tiene rencor, amargura, odio, envidia. Todos estos sentimientos lo llevan a una atadura emocional y el enemigo usa eso para atar a la persona y no poder ser libre para adorar y glorificar y servir al Señor como debería ser. Hay ataduras físicas de enfermedad donde puede ser un ataque satánico donde el enemigo a través de una enfermedad está impidiendo el servicio que tú puedas servir libremente al Señor o también enfermedades generacionales o lo que los médicos le hablan como enfermedades genéticas que vienen de generación en generación donde se vienen repitiendo patrones de enfermedad. Algunos de estos puede ser porque en algún momento entró una maldición familiar. puede ser una herencia no solamente genética sino heredamos lo que comemos y muchas veces estamos comiendo lo mismo que comieron nuestros padres o abuelos y estamos sufriendo de las mismas enfermedades que ellos. Eso también es posible. Pero sea lo que sea necesitamos ser libres y necesitamos la liberación de parte de Dios. En Mateo capítulo 12 verso 29 Verso 29 Verso 29 Vamos a tratar de ver si hay alguien conectado. Está ahora mismo Karen con nosotros. Muchas bendiciones, muchas bendiciones, Karen. Entonces dice, porque cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes y primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. Y en este día entendemos la importancia de atar al hombre fuerte. Ahí hay muchas veces el hombre fuerte es ese espíritu principal que es el que está atando a la persona. Por tanto, os digo que el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el espíritu no les será perdonada. Y todo este pasaje está hablando de un hombre que le fue traído al Señor, que estaba poseído, tenía, estaba endemoniado, ciego y mudo y le sanó. De manera que el ciego y el mudo y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica, atónita y decía, será este aquel el hijo de David. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Ellos estaban atribuyendo esa manifestación espiritual que el Señor estaba produciendo, se la estaban atribuyendo al poder de las tinieblas. Y por eso se habla de que esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque los milagros que se producen, todo milagro es producido gracias al poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta produciendo un milagro, una sanidad, una liberación, una manifestación divina, y tú dices que eso no lo hizo Dios, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y es un pecado imperdonable. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos las manifestaciones de Dios, los milagros, señales y prodigios que Dios produce. El enemigo también puede producir este tipo de señales. Pero lo peligroso es cuando criticamos señales y prodigios que han venido de parte del Espíritu de Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les digo, todo reino dividido contra mí, contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y el enemigo trata de dividir, dividir la iglesia, dividirnos en nuestra manera de pensar. Por eso tenemos conflictos internos en donde la carne quiere hacer su voluntad, pero el Espíritu también quiere buscar y hacer la voluntad de Dios. Y ese conflicto interno lo tenemos muchas veces nosotros en nuestra vida, porque espiritualmente queremos servir al Señor, pero la carne se interpone. Y es ahí donde tenemos esa lucha, estamos divididos muchas veces. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, que lo que yo quiero hacer al final no lo hago. Y lo que no quiero hacer al final termino haciéndolo en otras palabras. Esto lo habla en el libro de Romanos. Pero después, un poco más adelante, en la misma carta a los romanos, él tiene victoria sobre la carne caminando en el Espíritu. De manera que nosotros sí podemos vencer esa división que tenemos. De manera que es muy importante que se manifieste la liberación en nuestras vidas. Es de suma importancia que nosotros le permitamos al Señor ser libres de toda atadura, de toda enfermedad y de toda, aún, situación espiritual. ¿Por qué? Si legalmente nosotros, como hijos de Dios, no podemos legalmente ser poseídos por un demonio, porque la posesión significa que le perteneces a Satanás. Y como una persona que le pertenece a Cristo, legalmente no puede ocurrir. Pero vamos a la realidad. La realidad es que muchas personas cristianas que han decidido servir al Señor, que le han entregado su vida a Cristo, se descuidan y abren puertas espirituales. Nuestros jóvenes, cuando hacen una pregunta a los jóvenes que no conocen al Señor, y a los jóvenes de la iglesia, los jóvenes les preguntan si creen en el sexo antes de casarse, y ellos dicen que sí, porque ellos no tienen a Jesús. Y aquí en Estados Unidos las relaciones sexuales comienzan a muy temprana edad, entre 11 y 12 años. Pero se le pregunta a los jóvenes de la iglesia si ellos creen en el sexo fuera del matrimonio, y ellos dicen que no. No, ellos responden bien, pero a la final muchos de ellos no actúan bien. O sea, saben la verdad, pero no la obedecen. Entonces, eso abre puertas espirituales. El ver películas de terror, muchos creen que eso es una película, eso no tiene nada que ver. Y creyentes se ponen a ver películas de terror y abren puertas espirituales. Personas que tienen al Señor, buscan, leen el horóscopo, buscan la adivinación, creen en cosas de estas, de la suerte, y eso abre puertas espirituales. Entonces, ¿por qué creyentes están atados? Porque han abierto puertas espirituales. Porque han permitido que el enemigo entre y haga daño. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar diariamente nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras relaciones, cuidar nuestras reacciones, y cuidar realmente lo que hacemos para mantener nuestra vida limpia y purificada, como Él nos ha limpiado. Nos ha limpiado con su sangre, nos ha redimido, nos ha separado, le pertenecemos a nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que cuidar esto. De manera, mis amados, que la invitación es con todo nuestro corazón, cordialmente, para que mañana a las 8 de la noche tengamos un servicio de liberación. Queremos entrar en un nuevo año, en un nuevo año, el 2023, con una libertad para adorar al Señor, para glorificar al Señor, para servir al Señor, una libertad para ser útiles en las manos de Dios, una libertad para tratar a las personas que nos rodean. Por eso creo firmemente que Dios está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas y le pido a Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy atamos a ese hombre fuerte, en el nombre de Cristo, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tu economía. Y por eso vamos a estar orando en el día de mañana, ministrando esta palabra. Y de manera que Dios me los bendiga, espero que tengan un glorioso y poderoso día, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones a todos.